Bien, pues, disfrutar este... el trabajo y... No sé si... pues ya. Vamos a darle otra oportunidad a Ismael. El trabajo y disfrutar mi compañero. Esto es... ¡Al cien! 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 Hola, yo soy Cosette Díaz y bienvenidos a otro capítulo de Al cien. Bueno, hoy le traemos un reto más a la comunidad universitaria. Y este reto consiste a que nos describan su vida universitaria. Pero aquí está el chiste. Antes que se apague el fósforo. Ahorita les hago una demostración. Encienden el fósforo y inmediatamente comienzan a describir su vida universitaria. Así que voy. Ha sido divertida, emocionante, llena de experiencias nuevas. Se apagó. Así que eso sería todo. Acompáñenme a verlo. Hola, amigos. Nos encontramos aquí con... Emily y varias. Jennifer. Karen. Hoy les traigo un reto. El reto consiste a que me describan su vida universitaria antes que se apague el fósforo. ¿Va? Comenzamos contigo. Ok, la enciendes y comienzas a describir. Estresante. Estricto. Ah, ya se apagó. Ah, bueno. ¡Ya! Ah, difícil. No entiendo nada. Me quedo de baja. Ay, ya, ya. Hay fuertes declaraciones por aquí. Estresante. Estricto. Amistad. Comunicación. Divertido. Los maestros. Calzado. Difícil. Ay, ya. Bien, pues, disfrutar este, el trabajo y... No, o sea, lo vamos a repetir. Vamos a darle otra oportunidad a Ismael. Ya te adaptaste, ya sabes en qué consiste lo que tienes que hacer. Así que vamos otra vez, Ismael. El trabajo y disfrutar mi compañero. Ay, pues, mi vida universitaria ha sido, pues, nada estresante. Estudio de diseño y, pues, me la paso muy a gusto. He conocido muchas amistades nuevas. Ya se me está apagando. No, sí, sí, sí. Pues, tengo muchos amigos de medicina. Ya casi me cambio a medicina porque ya sé todo lo de medicina. Y ya se apagó. Ay. Este, pues, alegre. Ya se acabó. Ok, uno, dos, tres. Bueno, ha sido divertido. Ha sido bastante... ¡Ay, listo! Bueno, mi vida universitaria ha sido interesante. Está la carrera, pero muy interesante, bonito y... Divertido. Divertido, sigue, sigue. ¡Ay, sigue, sigue, sigue! Entonces, también... Ok, divertida, innovadora, también es y ya creo que se apagó. ¡Ay! Y también es ocupada, pero siempre ha perdido algo nuevo. Así que... Y... ¡Ay, ya se apagó! Bueno, es una experiencia única, es muy divertida y con muchos amigos. ¡Así! Hola, chicos, nos encontramos aquí con Leslie y con Misael. Chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Yo estudio Derecho y voy en noveno semestre. Yo soy médico pasante y ya estoy en el séptimo año. ¡Qué! Muy bien, así que él lleva muchísimos años aquí, así que... Vamos a ver cuántas cualidades nos dice. Alarga, amistosa... ¡Ahí murió, ahí murió! Igual larga, desamiante. A ver, dale otra vez, te vamos a dar otra oportunidad. Desafiante, larga... Ok, amigos, nos encontramos aquí con Vivian. Vivian, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Yo estudio medicina y voy en séptimo semestre. Muy bien, Vivian, ¿y de dónde eres? Yo soy de Houston, de Estados Unidos. Ok, muy bien. Así que... Como tú eres de los Estados Unidos, así que vamos a hacer este desafío en inglés. Así que, Vivian, tengo un desafío para ti. El desafío consiste en que tú describí conmigo tu experiencia de la experiencia de la carrera antes de la carrera, ok? Ok. Inspiracional, godly, unforgettable, challenging, chaotic, climatic, friendly, family, friendships... Um, 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 I don't know, um, fun, uh, adventure, um, I don't know, um, uh, 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 ministry, I don't know. Ok, amigos, vamos a leer las respuestas que nos dejaron aquí en Instagram, en la caja de respuesta. La pregunta era, ¿qué definas tu vida universitaria? Y aquí, Kari.na dice que la vida universitaria es especial, extremista y aventurera. Seguimos leyendo sus comentarios. Aquí, Adriana Adams nos dice que la vida universitaria es creativa, innovadora, genial y espiritual. Les recordamos, amigos, que nos sigan en todas nuestras redes sociales de UMTV, en Instagram, Facebook y YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Ahí déjenos en los comentarios si a ustedes les hubiera gustado participar de este reto. Así que, nos vemos a la próxima. Esto es Al Cien. Esto fue Al Cien.